Gracias, señor Presidente. Evidentemente vemos que no se verifica consenso. En nombre del Interbloque Argentina Federal le queremos manifestar que también hay intenciones de abstenerse en la votación. Por lo tanto, dada esta circunstancia, vamos a mocionar la vuelta a comisión en razón de que se necesita una mayor profundización. Coincidimos con todo lo que se ha dicho aquí. La asimetría entre los países firmantes en aspectos económicos y de otras cuestiones que hacen también a la política de desarrollo hoy en día es evidente, que requiere un mayor estudio. Estamos a favor de las integraciones. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir insistiendo. Pero creo que dada la circunstancia y el apuro con que se quiere sacar la aprobación de este acuerdo, requiere una mayor profundización. el estudio técnico correspondiente y ver cuáles son las etapas de esta integración porque toda integración lleva todo un proceso de gradualidad y creemos que eso no está reflejado en el proyecto que se presenta. Por lo tanto, vamos a proponer la vuelta a comisión y en el caso de que no propede la moción, no vamos a abstener. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.